Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano de su escalada y del número de víctimas recae por completo en las élites occidentales y por supuesto en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el tratado de desarme nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia nos está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos que reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la Alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre el Newstart, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría.